Cinefilos, verdaderamente, verdaderamente entrar a la sala de cine a ver esta película fue como haber aspirado la especie de arrakis y tenido todo un alucinante viaje inmersivo y multisensorial. Hablemos por favor de esa película, déjame darte mi opinión más sincera de esta cinta que llega a las salas de cine llamada... Duna parte 2. Cinefilos, cinefilas, mis sonidos guturales son un fracaso, por eso no me dedico a hacer sonidos guturales. Bienvenidos a esta crítica, a esta opinión de la segunda parte de Dune, una opinión que realmente me tiene muy emocionada compartir contigo, pero sobre todo abrir la conversación para también poder escuchar tu análisis, tu opinión, cómo recibiste esta película. Como sabes, siempre puedes dejar todo aquí abajo en los comentarios para que todos los cinéfilos podamos opinar sobre el comentario, el comentario, el comentario, el comentario. Cualquiera que haya sido tu opinión más sincera, más sincera de esta película, por favor déjala abajo en los comentarios. No importa si te parece un tremendo bodrio, se vale también. O si te parece la joya cinematográfica de los últimos 100 años, también se vale. Cualquiera que sea tu opinión más sincera, por favor compártela aquí abajo en los comentarios y como siempre, los estaré leyendo. Verán cinefilos, cuando durante la pandemia se estrenó la primera parte de Dune, porque bueno, si no recordamos fue durante la pandemia. Cuando llegó esta primera parte dirigida por Denis Villeneuve, realmente hubo muchas personas que como yo salieron de la sala de cine completamente cautivados por la adaptación que había hecho este director de una novela que ya era considerada casi como inadaptable. El universo que propuso la primera entrega a nivel personal me deslumbró. Pero también la realidad es que hubo una gran parte de la audiencia que sintió que el desarrollo de la trama era lento y que la promesa de una historia épica no terminaba por cumplirse. Y realmente entiendo perfectamente por qué es que se sintieron de esa manera. Ahora, es bien importante resaltar que el director realmente no tenía luz verde para una segunda parte cuando estrenó la primera. Y el hecho de que existiera una secuela dependía completamente de la recepción y la taquilla que obtuviera. Afortunadamente, y mi queridísima Dan, editora, gracias por editar este video, pon afortunadamente, así toda la pantalla aquí que están las letras, que estoy tocando letras. Afortunadamente, Warner dio luz verde y ahora tenemos el privilegio, porque realmente lo considero un privilegio, de ser testigos de una de las cintas más épicas, intensas e interesantes que hemos tenido en la pantalla grande en los últimos años. Pregunta, Gaby. Sí, respuesta. ¿Es necesario haber visto la primera película para poder entender esta? Miren, la realidad es que el director ha ido por ahí en varias entrevistas diciendo que no, que no es necesario que él armó esta película, de tal forma que no sea una obligación que tengas que ver la primera parte. Pero, la verdad, yo sí lo recomiendo, lo recomiendo bastante. Porque de lo contrario, creo que las casas enemigas, los lugares, hasta los gusanos, te van a parecer muy ajenos, así que, bueno, si quieres verla, actualmente la puedes encontrar en Max. Max, el que antes era HBO Max, pero ahora tenemos que decirle Max. Muy bien, en esta segunda parte, Paul Atreides y su madre, Lady Jessica, acompañan a los Fremen en su lucha por derrotar a los Harkonnen. Esta casa de villanos o enemigos que mató al padre de Paul y aniquiló a la casa Atreides. Paul y su madre forman parte de este enfrentamiento, al mismo tiempo que intentan ganarse la confianza de este pueblo desértico y a su vez persuadirlos de que Paul es el mesías o salvador del que hablan las profecías. Si en la primera película, The Nivel Noob, ya había logrado construir un universo sólido, con una atmósfera nostálgica, pero con pinceladas esperanzadoras, aquí lleva absolutamente todo a otro nivel. Desde el desarrollo de la historia, el arco de los personajes, las escenas de acción, el diseño de producción, los efectos especiales, etcétera, de verdad que aquí encontramos una riqueza mucho más vasta en toda la cinematografía. Ya tuve la oportunidad de ver esta película dos veces y de verdad que me sorprende muchísimo el ritmo narrativo que tiene esta secuela, porque en ningún momento se vuelve tediosa, sino que ya sea a través de las diferentes fricciones entre los personajes, las escenas de acción, nuevos vínculos o presentación de nuevos enemigos, esta cinta se convierte verdaderamente en una experiencia de inicio a fin para todos los sentidos. Menos para la bocina de la sala en la que la vi que estaba tronando cada vez que empezaba el sonido. ¡Ayuda, por favor! Hay que cambiar esa bocina. Ahora, debo confesarles que a pesar de que está aquí atrás en mi librero, ahí empolvándose el libro de Dune, no me he dado la oportunidad de leerlos, no he leído los libros de Dune, así que desconozco el destino de nuestros protagonistas. Pero la verdad es que esa ignorancia hizo mi experiencia aún más intensa. Y es que el ver poco a poco la transformación de los personajes y la creciente tensión tanto dentro como fuera de los diferentes núcleos añaden muchísimas capas de intriga. Y para todos aquellos que no sabemos en qué culminan estas acciones o intenciones, realmente es muy sorprendente ir viendo cómo se van revelando cada una de ellas. Y miren, antes de entrar en la historia, quiero resaltar, porque es bien importante en esta película, el diseño de producción. Y una vez más, el universo complejo y completo que logra construir el director. Porque la manera en la que logra hacer vibrar el desierto y las dunas verdaderamente es impresionante. Y es que el director termina por presentar a Arrakis como un territorio dinámico donde la vida y el caos coexisten y donde el peligro siempre está al acecho. Pero una de las cosas que más me gustan es, por ejemplo, el cómo el diseño de unas naves, naves espaciales tipo helicópteros, están alineados a una estética orgánica que llega a simular incluso como formas animales. Lo cual termina por estar completamente en tono con una de las temáticas que aborda el libro, que tiene que ver con el cuidado ambiental y ecológico, el cual también podemos ver en la película, y la crítica de cómo los humanos explotamos sin medida los recursos naturales. Pero, por otro lado, esta parte orgánica contrasta con una arquitectura sumamente geométrica y obtusa. De tal forma que en Dune, lo natural se contrapone con lo industrial, teniendo como resultado algo sumamente armónico e hipnótico. Y sí, todos estos elementos que estoy mencionando ya estaban presentes desde la primera entrega, quizá en una escala ligeramente menor. Pero lo que, sin lugar a dudas, sí escala por completo acá es la intensidad de la historia. Todo lo que envuelve a los personajes realmente termina por intensificarse. Son, de verdad, bien poquitos los momentos en que estos diferentes grupos llegan a tener un respiro. Porque, de verdad, el destino de cada uno está pendiendo de un hilo. Y ahora los villanos se presentan bajo una luz mucho más desagradable. Y me encanta cómo se enfatiza en que sean incómodos de ver a través del maquillaje, en donde muchas veces, si se fijan, estos personajes están sudados o están babeados. O, bueno, más bien están babeando, provocando como muchísima repulsión. Pero, por otro lado, también tenemos a estos villanos al estilo de Faith Rauta, interpretado por Austin Butler, que encarna su alma sádica en un cuerpo terriblemente perfecto. Y, bueno, claro que sí, trayendo a colación a nuestro querido Austin Butler, aunque ha batallado para quitarse el acento de Elvis, la verdad es que aquí lo hace espectacular. Nos entrega una actuación 100% convincente. Lo que nos regala es a un villano completamente despiadado, pero con una personalidad perversa y malévolamente carismática. Y al fin, en esta secuela, Zendaya no es nada más un flashback, una visión de Paula Treides con la música de Sino que finalmente se convierte en un personaje real. Y Chani es sumamente entrañable. Se trata realmente de un personaje con distintas capas y que gracias a la interpretación de Zendaya logra encarnar a esta mujer que se está debatiendo constantemente entre la razón y la pasión. Además de que es completamente convincente como una guerrera que ya es una con el desierto. Timothy Chalamet, la verdad, por otro lado, también logra matizar muy bien a Paula Treides para delinear poco a poco el arco de su personaje. Yo creo que este actor, tanto en general en sus películas y en esta cinta, es alguien que desborda carisma y bondad, pero que al momento de tomar tribuna y liderazgo, indudablemente sabe cómo proyectar su voz y su carácter entre cientos de personajes. Todos muy maravillosos, todos muy bonitos, pero particularmente tengo a dos favoritos. Número uno, a Rebecca Ferguson como Lady Jessica, quien, como recordarán si vieron la primera película, ha sido instruida en la orden de las Bene Gesserit. Para mí, la verdad, ella es la mejor actriz, la mejor actriz dentro de este abanico de talento que tiene la película. Y créanme que yo sé que esto es mucho decir, pero esta mujer tiene un dominio absoluto sobre su cuerpo y sus expresiones para denotar distintas intenciones y emociones. Literalmente, tan solo en su forma de mirar de diferentes maneras en distintas escenas, transmiten cosas completamente diferentes. Es una genia de la actuación. Te amo, Rebecca Ferguson. Yo jamás, jamás. ¡Jamás! Te gritaría en el set. ¡Jamás! Y número dos, Javier Bardem, que de hecho, la primera vez que vi la película no era mi favorito, pero en una segunda vista me enamoré de este personaje. Y es que finalmente, él termina por aportar un ligero toque de humor a esta película, pero sobre todo, funciona como el recipiente donde se deposita otra de las tesis de Dune que tiene que ver con el fanatismo religioso. Uno también de los ejes centrales de la historia. Y sí, de pronto ese personaje puede llegar a parecer risible o más bien llega a ser risible el cómo reacciona ante las acciones o hazañas de Paul, pero la verdad a mí me encanta este énfasis que llega a caer en lo ridículo porque finalmente cumple el objetivo de evidenciar los extremos religiosos. Asimismo, el tener estas diferentes aristas sucediendo en la historia con los diferentes personajes en la búsqueda del poder y ver cómo contrasta la devoción de los Fremen hacia un prometido mesías por un lado para después encontrarnos con la frialdad del emperador y cómo para ellos esta fe es simplemente una herramienta de manipulación es muy interesante. De hecho, por ahí hay un par de diálogos que dice el personaje de la princesa Irulan que es interpretada por Florence Pugh que realmente caen con mucho peso en lo que tiene que ver justo con el manejo frívolo de las masas en pos del control absoluto. Dune 2 como le gustaría a Shrek ¿apestan? Sí, no. Es una película llena de capas. Capas como las que también tienen los gusanos de arena que en esta película se alzan de una manera tan imponente y colosal que literalmente hay una escena que me hizo llorar. Ya sé, puede sonar muy cursi o exagerado. Yo no soy una persona que llora ni con películas tristes en el cine pero es que se me puso la piel chinita de la forma en la que Denis Villeneuve va construyendo este momento tan épico y cuando se realiza, cuando se materializa toda esa felicidad es como ¡Es precioso! De verdad agradezco muchísimo que el director no gaste este elemento de los gusanos hasta volverlo una presencia cotidiana y mundana sino que en su lugar sabe cómo y cuándo deben de intervenir en la trama de tal forma que su presencia se dosifica hasta llegar a un punto clímax impresionante y hablando de eso los efectos especiales son de verdad son un deleite visual son una belleza sí, sí Christopher Nolan este año presumió muchísimo y le quedó chulísima también su escena de la explosión de esta prueba Trinity en la película de Oppenheimer pero miren ahí Denis viendo él desde lejos ahí sin decir nada callado, callado pero ¡boom! los efectos especiales de Doom 2 qué nivel de manejo de efectos y de secuencias de acción todas las peleas los enfrentamientos y las luchas tienen su propia personalidad fuera de que estamos en las dunas en el desierto la realidad es que ninguna se parece a otra y además están cargadas de adrenalina tanto por el peso narrativo como por la forma tan dinámica y elegante en la que están filmadas ¡ay! podría hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de Doom 2 pero para propósitos de este formato puedo concluir que todos los elementos que conforman una cinta épica están aquí tratados con toda la atención y el respeto posible el director Denis Villeneuve propone una imaginería visual impactante con una historia llena de capas que habla sobre el amor el poder la religión el destino el control y muchas cosas más todo esto de la mano de grandes actuaciones un score de Hans Zimmer que te eriza la piel y de verdad que pretendo ver esta película por lo menos por lo menos una vez más y de ser posible en formato IMAX que yo creo que es la mejor forma de ver creo que escupí porque no se ha visto en la cámara que es la mejor forma de ver esta película porque de verdad es que este es uno de esos eventos cinematográficos que se quedan grabados en la retina en la memoria y sí se recursi en el corazón yo por eso a esta película le doy 5 estrellas de 5 creo que lo que da el año le he dado como a 3 películas 5 estrellas Anatomía de una caída Four Things y esta ay 2024 nos tiene muy bondadosos cinefilos espero que hayas disfrutado muchísimo de esta opinión por favor me encantaría leer tus comentarios te gustó más la segunda parte te gusta más la primera parte no te gusta ninguna viste este video porque estás aburrido cualquiera que sea tu opinión más sincera por favor déjala acá abajo en los comentarios como siempre los estaré leyendo y también te invito a que me sigas en mis redes sociales me puedes encontrar en Instagram como por cierto tuve la oportunidad de entrevistar al elenco de esta película a Timothee Chalamet Zendaya a Florence Pugh a Austin Butler y al genio porque es un genio ese señor de Nibyl Noob si quieres ver mi plática con ellos pues lo puedes encontrar en este canal de Fuera de Foco muchas gracias por ver este video mi nombre es Gaby Mesa con Z hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!